¿Qué es la obligación de las mujeres? Obligar a las mujeres a continuar con un embarazo producto de una violación no solo es injusto, sino desigual. Las forza a exponer su salud y sus vidas en abortos inseguros. Nadie puede imponer a las personas obligaciones que impliquen el sacrificio de sus derechos. Déjala decidir. Gracias por ver el video.